En estos días vas a recibir una victoria grande y una victoria nueva de parte del Señor Dios. Óyeme bien, prepara tu casa porque vas a celebrar una nueva victoria muy grande y extraordinaria de parte de Papa Dios. El Señor no se equivoca en su palabra y sus palabras dicen que Él hará camino donde no lo hay. Oh gloria a Dios para siempre y que Él hará producir árboles de fruto donde hubo sequía y donde hubo destrucción. Dios va a levantar, dijeron de ti que tú no ibas a ver tu milagro, dijeron de ti que tú no ibas a abrazar el milagro. Oh gloria a Dios que el Señor determinó enviarte, tú eres un hijo de Dios y los hijos de Dios no quedan en vergüenza pues te tengo esta palabra. Las personas que apotaron a tu ruina, que apostaron a tu caída. Oh gloria que se dedicaron solamente a enviarte maldiciones y enviaciones para que tú caiga, para que tú perezca, para que tú no te levantes. Esa gente quedará avergonzado por la mano de Dios prepara tu casa, prepara tu lugar, prepara tu habitación, prepara tu casa. ¿Sabe por qué? Porque desde hoy en adelante van a comenzar a cambiar las cosas en tu familia y en tu matrimonio y en tu hogar. El Señor no miente y su palabra dice que nada hay imposible para Dios. Escucha bien mujer, escucha bien hombre, para Dios no hay nada imposible. Lo imposible para Dios no existe. Oh gloria al Señor. Hoy yo vine a hablarte de parte del cielo y decirte prepara tu casa porque vas a celebrar el milagro que tanto tú le has pedido a Dios llorando. Porque tú has llorado mucho, te han visto llorar, te han visto rogarle al Señor, te han visto pedirle a Dios buscando a Dios en ayuno, buscando a Dios en oración. Hoy es el día de tu respuesta. Hoy es el día de ese milagro que tanto tú esperabas. Se acabó la espera. Comenta conmigo esta palabra de fuego por favor. Se acabó la espera. Hoy el Señor me entrega un milagro familiar. Declara esto por fe. Escríbelo en el nombre de Jesús en la caja de comentario. Se acabó la espera para mi vida. El Señor hoy hermoseará mi rostro. Me va a bendecir. La Biblia dice en Isaías 60. Levántate tú que estás en el suelo y resplandece. Dios te manda que te levante y que brilles. Porque ha venido tu luz, dice el Señor Jehová. Oye lo que Dios te dice y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. El profeta Isaías profetizó sobre Sion. Sion, una ciudad que había fallado. Quizás tú fallaste. Quizás tú le habías pecado a Dios. Habías fallado a Dios. Pero Dios es tu padre y te levanta y te perdona. Y te entrega un nuevo milagro. Óyeme bien. Viene un nuevo tiempo de celebración en tu casa. Viene un nuevo tiempo de celebración y de gozo. Un nuevo tiempo de gloria para tu vida. Mujer de Dios, tu matrimonio Dios te lo entrega. Hombre de Dios, tu matrimonio Dios te lo entrega. Llora, pero llora en la presencia de Dios. No te apartes del altar. No te apartes de la presencia de Dios. Ahí fue donde Ana consiguió su milagro. Ese milagro que Ana pidió tanto, que Ana le pidió a Dios. Ese milagro que Ana le rogó a Dios fue en el altar que lo consiguió. Ahí es donde tú debes de pedir tu milagro. No te apartes de ahí. Porque ese milagro va a llegar para tu vida. Ahí es donde tú vas a burlar a todos los peninas que dijeron que tú no ibas a producir. Que te llamaron tierra seca. Sí, porque te han llamado tierra seca. A mí me han llamado tierra seca. Han dicho que yo no voy a producir. Han dicho que yo no voy a ver ese milagro de Dios. Pero yo le digo a ellos, a esa gente que dice que yo no voy a ver el milagro. Que el mundo, aleluya, me empujó mucho, me golpeó mucho, me maltrató mucho. Que yo prefiero pasarle el proceso a Dios en el camino que estar en el mundo alcohólico. Que estar en el mundo pasando vergüenza y como títere del diablo. Diga conmigo, yo para el mundo no vuelvo. Aquí me quedo en la presencia de Dios. Comente esta palabra, por favor. Yo necesito que usted comente esta palabra de fuego. Ayúdeme a predicar y dele a compartir el mensaje en el nombre de Jesús. Compártalo en un grupo familiar o en un grupo de la iglesia. Se equivocaron contigo. Se equivocaron. Se equivocaron porque se equivocaron con Ana. Mientras Ana sabía que tenía un problema en su casa. Ella no iba a Facebook a comentar lo que le estaba pasando en su cámara secreta. Ella fue a la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios clamó a Jehová. Y le dijo, Señor, yo a ti te silbo. Y yo te pido que tú me entregues un milagro, Padre amado. Un milagro tan grande, pero tan hermoso. Y Ana prometió y dijo, yo te lo traeré al altar. Para que te silba en presencia de tu sielo Elí. Y dice la Biblia que el sacerdote vio cuando ella estaba llorando. Y la llamó ebria. Hay gente que te van a llamar loco, que te van a llamar ebrio. Pero esa gente tendrá que ver como ese mismo Dios que tú le clamaste te responderá. Yo te lo dije a ti. Tú vas a testificar un milagro. Tú vas a testificar ese milagro que mucha gente te vio llorar. Sí, porque te vieron llorar. Te vieron gritarle a Dios. Señor, dame ese milagro. Restáurame ese matrimonio. Padre, abre los cielos a mi favor. Dame fuerza. Fortaléceme. Tú lloraste. Tú sufriste por ese milagro. Ese milagro Dios te lo va a entregar porque Dios no miente. Dios te va a entregar el milagro que tú tanto tú anhelas y que tú le has pedido. Prepárate para celebrar con gozo, con júbilo. El milagro tan grande que tú vas a recibir. No habrá vergüenza. ¿Sabes por qué no habrá vergüenza? Porque tu Dios no miente. Óyeme bien, y fue Dios a ti que te llamó. Y Dios no deja en vergüenza a sus hijos. Ana no quedó en vergüenza. Ana celebró con su Samuel calgado en sus brazos. Los peninas se van a llenar de odio cuando vean el milagro de Jehová en tu vida. Los peninas se van a llenar de rencor. Gente que ellos decían, yo estoy contigo. Y cuando ellos vean que Dios te bendiga, que Dios te prospere, que Dios te levante, que Dios te ponga a brillar. Ellos se van a llenar de odio. Pero diga esta palabra conmigo. Yo seguiré siendo fiel, seguiré siendo humilde porque yo sé de dónde Dios me sacó. Y yo no peleo con los peninas. Diga conmigo, yo no peleo con los peninas. Yo a los peninas los pongo en mis rodillas y los llevo a la presencia de Dios. Hay gente que se te han levantado. Lo que quieren es que tú te descarries. Quieren que tú dejes de orar. Quieren que tú dejes de clamar. Quizás esa misma persona que te está haciendo la guerra no sabe que está siendo usado por el mismo diablo. Para evitar de que tú no logres recibir a tu Samuel. De que tú no logres ver la gloria de Dios en tu vida y en tu casa. Te tengo palabra. A ti Jehová te llamó. Y hoy es el día donde tú debes de clamar. Aleluya. Clamarle a Jehová y decirle Señor lo que tú me entregues lo llevaré a tu presencia. Aprende a hacerle promesa a Dios. Sobre todo a cumplirla. Porque cuando Ana recibió a su Samuel ella lo llevó al altar y Dios siguió dándole más hijos e hijas. Pero lo de Samuel era algo especial y Jehová le dijo le pondrás por nombre Samuel que significa dado por Dios. Lo que tú vas a recibir en estos días no será dado por los hombres. Ay santo será algo dado por Dios. Diga conmigo esta palabra Dios me va a entregar mi milagro. Dios me lo va a entregar y yo sigo firme. Tú no puedes desistir, tú no puedes rendirte por lo que tú estás viendo. Tú debes de continuar firme creyéndole a papá Dios. Si llora pero llora en la presencia. Si pasa el proceso con cien. Porque después de este proceso. Porque esta leve tribulación producirá un excelente eterno peso de gloria. Mira yo creo fielmente que Dios es quien bendice a sus hijos. Y tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, tú eres un guerrero. Que tú has peleado grandes batallas y en grandes guerras. La cual Dios ahora te dará tu victoria y te dará tu premio y tu regalo. Y tu premio será la respuesta de tu oración. No desistas sigue siendo fiel que Dios no miente. Dios no miente. Dios bendice a sus hijos y los premia. Te voy a pedir por favor que te suscribas como colaborador permanente en este ministerio. Óigame bien. Lo que entra de la suscripción permanente de tu colaboración. Cuando tú te suscribes en el ministerio como colaborador. Eso yo lo agarro para hacer compra y bendecir a muchas familias. Sea parte de este ministerio. Y si usted puede honrar esta causa también a través de Paypal. Lo puede hacer aquí. Aquí está arroba Stanley Medina 07 a través de Paypal. Usted puede brindarme su apoyo para yo poder hacer compras y llevársela a una viuda o a una persona que a lo mejor no tiene nada que comer. Y usted colaborando a través de Paypal me puede ayudar y bendecir. Y yo le voy a entregar su petición para que esa gente ore por usted. Y le voy a decir ora por fulana que bendijo mi ministerio. Y se ha suscrito como colaborador para que Dios le abra puerta. Y esa persona que reciba la bendición sea una viuda o un indigente o una familia pobre va a orar por tu petición. Señor bendice abre puerta y honra a esa persona llénalo de tu gloria y de tu bendición. En el nombre de Jesús le pido al Espíritu Santo que te abra puerta de bendición por tu honrar mi ministerio. Por tu bendecir mi vida suscribiéndote como colaborador. Porque hay muchas personas que ya están recibiendo de parte del Señor grandes bonanzas en su vida. Y le pido al Santo de Israel que te honre, que te bendiga, que te corme de grandes bendiciones. Señor corma a esa persona de grandes bendiciones. Que tu mano poderosa le abra puertas de bendición. Porque has sido de bendición en mi ministerio a través de Paypal. Suscribiéndose como colaborador permanente. Porque a veces aleluya, gloria al Señor. Hacemos las cosas con amor para ti. Y tú abres puerta de grandes bendiciones. Así también Dios abrirá puertas de grandes bendiciones. Que el Señor tome en cuenta tu honra. Tu siembra en este ministerio. Yo sepa claro, la siembra abre los cielos. Cuando usted bendice a un ministerio que le ha sido de bendición para usted. Usted por gracia está dando lo que por gracia ha recibido. Aprende ese principio. Aprenda a honrar a los hombres de Dios con altura, con amor. Aprenda a bendecir lo ministerio que le bendicen. Sea agradecido. Porque eso también Dios lo ve. Dios ve cuando tú honras mi ministerio. Cuando tú honras, aleluya, mi vida. Yo le pido al Eterno. Toma en cuenta Señor su honra, su siembra mi ministerio. Y bendícelo a esas personas que se están suscribiendo como colaborador permanente. Se están uniendo como el apoyo a este ministerio. Bendícelo papi lindo. Bendito, honralo, gloríficate en su vida. Padre, quebranta toda cadena. Y rompe toda maldición en su familia y en su vida, Padre. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús, tu hijo amado. Amado mío, gracias por tanta gloria. Gracias por tu presencia. Mira, soy tu hermano Stanley Medina, un predicador de la palabra que Dios ha puesto en tu camino. Para que tú seas bendecido cada día. El Señor te ama y te ha escogido como guerrero, como guerrera, como profeta en tu casa. Tú no eres cualquier cosa. Dios te llamó. Mira, yo te encomiendo que tú cojas una semana de ayuno, aunque sea hasta las 12 del mediodía. Y de silicio. Pidiéndole al Señor, Señor, revelame lo que está pasando que yo no sé. Para yo poder orar con seguridad en base a que tú obres en eso que quieres destruir mi familia, mi casa. Te estoy dando un principio que yo utilizo y que he sido grandemente bendecido y victorioso en cuanto a esos principios. Ayuna, ora, lee la palabra, pon tu al alma a las 3 de la mañana y busca la presencia de Dios. Ora, habla con Dios. Así como yo estoy hablando contigo. Habla con Dios, que Dios te escucha. Y verás, muchas veces Dios te responderá no con palabras, sino con hechos, con milagros creativos. Aprende a tener una coinonía, una relación con el Padre y con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Comparte esta prédica, por favor. Ayúdeme a predicar. Dele a compartir en cinco grupos, por favor, y verá lo que va a suceder. Porque yo creo que la gente que comparte esta prédica, Dios lo bendice y lo corma de fuerza y de bendición. Gente que comparte mi prédica, que comparte las oraciones en vivo y las prédicas. Yo le pido a Dios por ellas. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Señor, bendice a esa gente que comparte esta prédica en el nombre de Jesús. Que le da me gusta a la página. Que se suscribe como colaborador especialmente para bendecir mi ministerio. Con su aporte, honrarlo y que a través de Paypal también bendice mi ministerio. Señor, cólmalo de bendición y que Dios te bendiga. Para invitación, ahí está mi número, para invitación y para agenda. Dios te bendiga y Dios te guarde.